Hoy nos está acompañando Alder Cruz, candidato a la alcaldía de Tabaneta. Alder, ¿cómo está? Bienvenido a Nascogió de la Noche. Bueno, darle un saludo muy especial a la mesa que hoy nos acompaña, Andrea, María Andrea, José, a Duer, y a toda la teleaudiencia que se conecta por los diferentes medios del programa. Alder, yo quiero empezar esta entrevista preguntándole por un rumor que creo que usted lo va a desmentir, y es que incluso algunas personas que reparten publicidad de otros candidatos lo quieren vincular a usted con el petrismo. ¿Qué tan cierto es esto? Yo soy el antipetrista número uno que tiene en Sabaneta, y no porque le estén saliendo las cosas mal al gobierno. Cada que Petro ha sido candidato, yo he sido uno de sus principales opositores. Quien se meta a revisar mis redes sociales desde hace 10 o 12 años, ven que he sido un opositor acérrimo al presidente Petro. Y en las pasadas elecciones, caminé las calles con Sergio Fajardo en primera vuelta apoyando a la coalición Centro Esperanza, y en segunda vuelta apoyamos a Rodolfo Hernández. Pero casualmente, los que apoyaron a Petro de frente, los que celebraron su victoria, los que en el Consejo Municipal anunciaron que habían votado por él, hoy quieren salir a decir que nosotros fuimos los que lo apoyamos. Hay una situación bien particular que está sucediendo en Sabaneta y tiene que ver con algunos concejales del Centro Democrático que están llegando a su campaña. ¿Cómo ha sido esta dinámica ya? Para nosotros ha sido un acto de responsabilidad con Sabaneta que algunos concejales y representantes del CD hoy estén acompañando nuestra campaña. Lo hemos tomado con mucha felicidad, lo hemos tomado con mucha alegría, con mucho profesionalismo y con mucho compromiso. Hoy tener en nuestra campaña un exalcalde como Carlos Mario Cuartas, que fue candidato a la alcaldía hace cuatro años, que sacó casi 20 mil votos y que hoy es mi jefe de debate, tener una concejala como la doctora Margarita Flores, concejala del municipio de Sabaneta en varias oportunidades, presidenta del consejo y una de las personas que fundó el Centro Democrático en Sabaneta y que hoy esté acá de manera oficial, a nosotros nos llena de felicidad, pero nos genera más compromiso con la gente de Sabaneta. Alder, ¿tiene usted alguna fórmula a la gobernación de Antioquia? José, nosotros venimos estudiando diferentes alternativas, el partido, gran parte del partido ha hecho una adhesión a Luis Pérez, nosotros con el doctor Luis Pérez tenemos una muy buena cercanía, una bonita amistad y nos estamos acercando para programáticamente poder construir también un proyecto no solo para Sabaneta, sino también para Antioquia. Entendiendo que usted Sabaneta y Medellín es otra cosa, pero ¿cuál es su postura frente al exalcalde Daniel Quintero? Bueno, menos mal ya se fue, ya no está de alcalde y yo creo que hoy todos los sectores de centro derecha en Medellín tienen que unirse para recuperar la ciudad. Yo espero trabajar en esa junta metropolitana con el presidente de la junta que será el próximo alcalde de Medellín con un hombre de tendencia centro derecha y que empecemos a recuperar a la región y que empecemos a recuperar a Colombia desde los municipios. Alder, hablemos un poquito de lo programático, que usted ya lo decía, hablemos de Sabaneta e infraestructura. Sabaneta ha sido uno de los municipios que más rápido tuvo un impacto en lo urbanístico. La urbanización se dio a pasos acelerados y parece que las vías no iban tan rápido, los servicios públicos no iban tan rápido. ¿Cómo solucionar esos temas en esas nuevas viviendas que están llegando a Sabaneta? Bueno, precisamente nuestra propuesta es Sabaneta al siguiente nivel. Nosotros hacemos parte de los cinco municipios de Antioquia que somos categoría uno, pero parece que Sabaneta hubiese avanzado en ser un municipio categoría uno por presupuesto, pero que nos hubiéramos quedado relegados en otras cosas, relegados en otras cosas. Entonces, hoy somos una ciudad categoría uno con vías de un municipio de tercer nivel. Somos una ciudad categoría uno con un hospital de un municipio de tercer nivel. Somos una ciudad categoría uno con espacio público de un municipio de tercer nivel. Por eso nuestra propuesta es llevar a Sabaneta al siguiente nivel, que seamos una ciudad categoría uno por presupuesto, por apellido, pero también por obras, por infraestructura, por cultura ciudadana, por equipamiento público de una ciudad de primer nivel. Por eso hemos construido un programa de gobierno con cinco pilares fundamentales. Movilidad, seguridad, educación, espacio público e inclusión social. Y en cada línea tenemos unos proyectos de vanguardia para que Sabaneta se convierta en uno de los municipios más importantes del país.